que la constitución lo permite y el presidente de la república puede renovar el estado de excepción las veces que considere necesarias y hoy por hoy la crisis sanitaria no ha terminado, continúa la calamidad pública así el constitucionalista Ismael Quintana explicó que la renovación por treinta días más está plenamente justificada dentro del marco legal y democrático está habilitado constitucionalmente para emitir un nuevo decreto ampliando el plazo desde el estado de excepción por treinta días adicionales más y así tendrá que seguir haciendo hasta que superemos esta emergencia sanitaria que continúan suspendidos ciertos derechos fundamentales así como libertades, cargas obligatorias que deben ser acatadas aunque a muchos les disguste, pero la emergencia sanitaria no ha sido superada incluso el primer mandatario puede mantener algunas restricciones y otras modificar estas prohibiciones que se han hecho a eventos masivos, a matrimonios, a bautizos, a celebraciones por ejemplo ahora que estamos viendo que se están haciendo celebraciones clandestinas de grado estas cuestiones hasta el día de hoy están prohibidas la ministra de gobierno en su cuenta de twitter respondió a una interrogante sobre la finalización del estado de excepción y la limitación del libre tránsito de los ecuatorianos en la red social indicó que se expedirá un nuevo decreto hay órganos que controlan que esas razones en primer lugar se ajusten a la constitución para eso usted tiene un control que debe realizar la corte constitucional y también un control de orden político que lo hace en cualquier momento la asamblea nacional pero el que califica esta cuestión siempre será el presidente de la república y no tiene ninguna limitación con la renovación del estado de excepción hasta el próximo 15 de julio continúan restringidas reuniones sociales, movilidad, entre otras actividades restricciones constitucionales de cumplimiento obligatorio en Quito informó Iván Casamen